Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Nadie no era mejor Nadie me la sentí tan mujer y tan feliz Pero me usaste sin el mundo Me usaste y se me di cuenta Cuando te manchaste Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Y yo puse el alma Solo fui la leña De tu ardiente cuerpo Pero me usaste sin el mundo Solo me usaste De tu cuerpo y alma Me tocó tu cuerpo